Empresarios privados regionales y la UBB estrechan vínculos de mutuo beneficio. Con el objetivo de coordinar de manera óptima la formación de profesionales que realiza la Universidad del BioBio y los requerimientos de las entidades sociales y la empresa privada, la Facultad de Ciencias Empresariales y la Dirección General de Relaciones Institucionales de la UBB realizaron el taller Integración de Procesos de Negocios y la Planificación de los Recursos de la Empresa con el sistema ERP y el software SAP. El taller estuvo a cargo del experto en Relaciones Universidad-Empresas, el profesor Simha Macal, de la Universidad Gun Valley de Michigan, con quien la UBB mantiene convenios de mutua colaboración. La doctora Elizabeth Grandón refirió los fundamentos y objetivos de estos talleres. Es un triángulo, podríamos decir, en que estamos trabajando con los estudiantes, la institución en general y las empresas. Por lo tanto, se ven beneficiadas las tres partes. Es decir, las instituciones buscan a estos profesionales y están muy felices de poder tenerlos que ya vengan entrenados desde la universidad. Porque ellos ocupan mucho tiempo en entrenarlos, en darles a conocer las herramientas, cómo tienen que usarlas. La Facultad de Ciencias Empresariales y la Dirección General de Relaciones Institucionales realizaron talleres en Chillán y Concepción. Y en ambos casos, los empresarios coincidieron en la necesidad que las universidades estreguen estas herramientas a los futuros profesionales en su etapa de pregrado. Y ambos grupos de empresarios justamente valoraban el hecho que esto se pudiera hacer en el interior de la universidad. Que los estudiantes ya tuvieran este desarrollo previo para que ingresaran a la organización con un paso adelante. Y las universidades en Chile generalmente no desarrollan estas habilidades de los estudiantes. Y no son solo estudiantes en realidad del área de los negocios o del área informática, sino que de diversas áreas también de especialidad. Entonces, además de que la empresa se beneficia, nosotros como institución nos beneficiamos al desarrollar estos lazos con las organizaciones y con las empresas. Al saber exactamente qué es lo que ellos requieren de nuestros profesionales para poder nosotros retroalimentar los perfiles y retroalimentar lo que estamos haciendo en forma de currículo. Y por otro lado, también el estudiante en sí se ve beneficiado justamente porque encuentra lugares de práctica profesional y lugares para trabajar. Participaron en la jornada ejecutivo de entidades y empresas como Génesis, Esbio, Instituto de Menores Padre Luis Amigó, la CEIAP, la América de Tacaguano, Radisson, Pares y Alves y Trayenco Sociedad Anónima, entre otras.